hola qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo conectar nuestra cuenta de steam a xbox para conectar nuestra cuenta de steam a xbox es muy sencillo nada más necesitamos ingresar al panel de xbox desde nuestra computadora cuando ingresemos al panel de xbox desde nuestra computadora nosotros le vamos a dar clic aquí al panel principal a la parte donde aparece nuestro usuario nosotros le damos clic de manera que nos aparezca aquí los ajustes o los settings le damos clic y pues cuando le demos clic allí aquí vamos a ver toda esta pantalla o este panel nosotros vamos a deslizar hasta abajo hasta encontrar esta opción que dice link en account o cuentas enlazadas nosotros le vamos a dar en enlazar y cuando le demos en enlazar pues aquí vamos se nos va a aparecer una página de steam donde pues podemos vincular xbox con nuestra cuenta de steam ok si no hemos iniciado así vamos a tener que iniciar sesión y darle en sign in ok y pues cuando ya se complete ese paso aquí vamos a ver que nuestra cuenta se ha enlazado con steam y así podremos tener nuestra cuenta de steam con xbox si este vídeo te ayudó por favor comenta y suscríbete